Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues en este día tan especial del Viernes de Pasión, también recordamos los dolores de nuestra Madre Santísima. Y pues he sentido el llamado de hacer esta pequeña charla para compartirles los grandes regalos que nuestro Señor nos ha dado a través de los escritos de la Sierva de León Luisa Picarreta para saber cómo nosotros podemos vivir estos dolores de nuestra Madre en nuestra vida diaria. Quiero comenzar compartiéndoles un capítulo del volumen 6 de septiembre del 17 de 1905. Vamos a comenzar con el primer dolor. Hago alusión de que en los escritos de Elvisa, el Señor nos habla de que la Virgen tuvo muchísimos dolores y muchísimas espadas. Pero en la iglesia, pues nos muestran siete dolores y de los cuales el Señor nos da unas enseñanzas muy, pero muy importantes para aprenderlas a vivir en nuestra vida diaria. En este primer dolor, vemos como Simeón anuncia a María que un dolor traspasará a su alma. ¿Quién nos enseña en este capítulo nuestro Señor? Cuando nosotros anticipadamente nos ponemos en las manos de la providencia y nos ofrecemos a sufrir cualquier tipo de penas, miserias, enfermedades y calumnias y todo lo que el Señor disponga sobre nosotros, venimos a participar del primer dolor que es la profecía de Simeón. Entonces en esta primera enseñanza el Señor nos está invitando Que todo lo que nosotros hagamos, vivamos y suframos, lo pongamos en las manos de Dios con un completo abandono Y que ofrezcamos cualquier tipo de pena, enfermedad, cruz, algún sufrimiento por algún hijo tuyo, o tu esposo Todos esos sufrimientos interiores que solo los ve Dios, incluso cuando tenemos algún defecto que nos humilla o una miseria O por qué no cuando alguien habla mal de nosotros, nos inventan calumnias, nos persiguen por defender la verdad Todo eso es dispuesto por el Señor para un bien Y nosotros lo único que tenemos que hacer es el ofrecer Es una palabra muy sencilla pero profunda Como vemos en esta foto La Santísima Virgen María llevó al niño Lo presentó en el templo y se lo ofreció al Señor a través de las manos de Simeón Así que nosotros en este primer misterio Todo nuestra vida desde que nos levantamos Ofrezcámosle a Dios Nuestros pensamientos Palabras del día Nuestros respiros, nuestros pálpitos Nuestras miradas El trabajo que hagamos Ese debe ser Lo que también Él llama el acto preventivo del día Que es lo que hace surgir la aurora Hacer siempre ese acto preventivo en la mañana Invocando a la divina voluntad para que venga a pensar en nosotros Hablar en nosotros Caminar en nosotros Hacer todo en nosotros A recordar A amar A moverse Y de esa manera Nosotros participamos de ese primer Dolor Nos unimos al dolor Que la Virgen María sintió Cuando Simeón le habló de toda esa pasión Que el niño iba sufriendo Dijo Una espada atravesará tu corazón En ese primer dolor Pues nosotros Siempre que lo meditemos Ya sea a través del Santo Rosario O de una meditación profunda Tratemos De unirnos E entrar en el dolor De nuestra madre Y tomar ese mismo dolor Que ella sufrió Que es un dolor Que continúa Formándose En el corazón De la Virgen Por tantas Almas que están sufriendo La enfermedad Las injusticias Las calumnias Entregarse A la Virgen María Le pidamos Que encierre nuestro corazón En sus dolores Todas las penas Y los dolores De Jesús También Podemos ofrecerlos Unidos A los dolores De María Y que estos dolores En especial Este primero Nos dispongan A vivir De voluntad divina Para que se forme En nosotros El Reino de Dios En el segundo dolor María Sale con Jesús Huyendo a Egipto Y acá Nos enseña El Señor Que quien actualmente Se encuentra En los sufrimientos Y está resignado Y está más estrechado Conmigo Y no me ofende Es como si me salvara De las manos De Herodes Y sano y salvo Me custodia En el Egipto De su corazón Participa Del segundo dolor Acá hay como Una segunda Característica Unida Al primero Y en el ofrecimiento De esos sufrimientos Pero hay un componente Que nos resalta Y es la resignación La resignación Nos ayuda A estar más unidos A Dios Y a la voluntad divina Y es lo que Dios Nos pide A veces En circunstancias Difíciles Que nos cuesta Aceptarlas Por la muerte De alguien Una situación Difícil Que no se puede Cambiar Pues esa resignación Es como un aceite Que lo unge Nos ayuda A abrazar Esa cruz Además de que No lo ofenden Porque a veces En medio De una crisis Es cuando Existe como Esa tentación De decir Pero Señor ¿Por qué Me pasan Estas cosas? Y muchas personas Se ponen enojadas Con Jesús Y el único Que quiere Es que Confiemos Y nos estrechemos Cada vez más A Él A través de la oración Y de esa manera Nosotros salvamos A Jesús De las manos De Herodes Y venimos a darle En nuestro corazón Una custodia Un refugio Donde Él pueda descansar Eso es lo que Él quiere Un descanso En nuestra alma En nuestro corazón Y cuando Nosotros Acallamos Todos esos Razonamientos ¿Y por qué Me hizo esto? ¿Y por qué Me pasan Estas cosas? ¿Y por qué Esta persona Me habla mal? ¿Y por qué? Y eso es por qué Como dice Jesús El por qué Fue pronunciado Por un demonio En el infierno Y más bien Nosotros Abrazamos Esa cruz Y la ofrecemos Y decimos Porque tú me amas Y porque sé Que a través De ese sufrimiento Tú tienes Algo grande Para mí Y para los míos Sé que a través De ese sufrimiento Purificas Mi alma Y ayuda A la salvación De mis hermanos Así que podemos Unirnos a ese Dolor de la Biblia En esa vida De Egipto Tratando de salvar La vida de Jesús Con ella Podemos Pedirle que Nos haga salir Del Egipto De nuestra voluntad Humana Para que Podamos entrar Al reino De la divina Voluntad Y que le pidamos A ella Que encierre a Jesús En nuestro corazón Y que con sus lágrimas Ella pueda Alabar nuestra alma De todas esas Manchas De todos Esos impedimentos Que no permiten Que Jesús Venga a descansar En nosotros Y para que también Huyan de nosotros Todas esas pasiones Todos esos ídolos Que no permiten Que el reino De la divina Voluntad Se establezca en mí Así que pues Este segundo dolor Es bien profundo Quizás Te puedas sentir Identificada Pues si Lo lees Y lo meditas Y te sientes Llamada A orarlo Pues quédate allí Un buen tiempo Ofreciendo En este tercer dolor En este tercer dolor Nuestra madre Pierde a Jesús Y lo encuentra En el templo En el libro De la Virgen María En el reino Y la divina De la voluntad Es bastante Descriptivo ¿Cómo? 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 No encontraron a Jesús Y estamos privados De la presencia Y ofrecérselo a Dios Para Tocar todas esas almas Que están alejadas De Dios Que no lo quieren conocer O que no sienten Ni siquiera El dolor De la privación De un Dios Porque están muertas A la gracia Tomar todos Esos dolores Esas angustias De todas las almas Que también están Errantes En el mundo Y llevarlas Al corazón De la Virgen Entregárselas En nuestro nombre Decirle a Madre Que te traemos Todas las angustias Los sufrimientos Todas las almas Que están alejadas De ti Pero que sufren Y nosotros Te los ofrecemos Como si ellos Te los hubieran ofrecido Por medio De nuestro ángel O del ángel De la guarda De esa persona Ese es nuestro trabajo No desperdiciar nada Absolutamente nada Y pues en este Misterio Como es un misterio Porque tiene Mucha profundidad Nosotros podemos Adquirir muchos méritos Y salvar muchas almas Almas extraviadas Que se han alejado Del Señor De la iglesia Que viven en pecado Amortal Muchas veces Esos estados De ánimo De sequedad De tristeza Son participaciones Divinas Que Dios nos da De la privación De las almas Que no quieren recibir La vida divina Y Dios nos participa Su sufrimiento Para que nosotros Siendo fieles Y constantes Le demos una Digna reparación Y llevemos la luz Y llevemos la luz A esas almas Que están Muertas a la gracia Así que podiendo Hacer nuestro Este misterio Orándolo Llevando al corazón De la Virgen Pues pidámosle A nuestra Madre Santísima Que tome Todos esos Velores Y que esa voluntad Humana Se pierda En la de Dios Y que a lo cambio Nos dé su voluntad Para que Jesús Sea El que viva Nosotros Y forme El reino De Sofía Divino En mi alma Son como Unas pequeñas Aflatorias Pero Ustedes pueden Orar Ese misterio Hijo de corazón Como el Espíritu Santo Les ilumine Y les toque La alma Acuérdense que Todo lo que nos Lleve a amar a Dios Y a unirnos A Él Pues el bienvenido Y es una Inspiración Del Espíritu Santo En este cuarto dolor Jesús se encuentra Con su madre Cuando Y en el Calvario Y así Él nos enseña Que cuando nosotros Nos encontremos Ofendiendo Viendo Como es acá Aquí En cualquier ocasión Que se encuentre Especialmente De haberme Ofendido Gravemente O despreciado Pisoteado Y buscar Repararme Compadecerme Y rogar Por aquellos Mismos Que me ofenden Es como Si encontraran Aquella alma A mi misma Madre Que si hubiera Podido Me hubiera Liberado Mis enemigos Y participa En este cuarto dolor Así que Dios Nos llama Que lo reparemos A que Compadezcamos O compadezcamos A pedir Por nuestros Enemigos El evangelio Es muy claro Si tu enemigo Te quita la capa No es enemigo Pero si un amigo Te quita la capa Pues dásela Y quien te pegue En la mejilla Ponte a la otra mejilla Quien te insulte Quien Te despreze Pues hay que rezar Por esa persona Porque tenemos Que amar A nuestros enemigos Con el mismo amor Con que Jesús Los ama Y de esta manera Nosotros estamos Participando De este Cuarto dolor En este tiempo Que vemos a Jesús Tan Pisoteado Ofendido Tantas ofensas Que se cometen En el Santísimo Sacramento Cada vez que se recibe La comunión Un pecado mortal Por acto social Pues es una pasión Muy Íntima Y solo el alma Que lo ama Lo puede reparar Y compadecer Entonces Él quiere Que nosotros Nos unamos A este misterio Con María Y tomamos de ella Sus mismas reparaciones Sus mismas lágrimas Sus mismos sentimientos Que besemos Cada una De sus llagas Las llagas De sus manos De sus pies De su cabeza Las adoremos Y reparemos Por tantos Subtrajes Que se cometen Contra El Santísimo Sacramento Del altar Contra su preciosísimo Cuerpo y sangre Que hay mucho Para hacer Más adelante Vamos a ver Para profundizar Cada dolor Pues donde podemos Encontrar más Material de meditación Este es como Un esbozo Un poquito General Para tener Pues como Una mayor comprensión De la profundidad De lo que Dios nos regala Así que Así que pues Unámonos a ese dolor De la Virgen Compadezcámosla También a ella Por ese dolor Que ella sintió Al ver a Jesús En el Calvario Con esa cruz Que chorreaba sangre Que estaba Reconocible Y ella sentía Una muerte En cada pena Incluso Desde el instante En que Jesús Fue conseguido Cuando ellos Se miraron Pues imagínense En el dolor María era el reflejo De las penas De Jesús Jesús Reflejaba Sus penas En ella Y ella también Sufría millones De espadas Por eso María es Corredentora María con solo Mirar a Jesús Que lo llevó Lleno de sangre Le pudo conocer Todas sus penas Pidámosle A nuestra Madre Santísima Que siempre Que nosotros Veamos a Jesús Penante En nuestros hermanos En los prójimos En los pobres En las personas Que están en la cárcel Si tienen que comer No tienen trabajo Que sufren La persecución Los sacerdotes Enfermos Caídos Entonces Aquellos Que están En el pecado Vivamos Para ellos Y para todos Siempre Que Dios Les dé Su divina Voluntad Que la divina Voluntad Reine En todos Los corazones Y también En nuestras almas En este quinto dolor María está presente En la crucifixión Y Jesús Nos dice Quien crucifica Sus sentidos Por amor De mi crucifixión Y trata De copiar En sí Las virtudes De mi crucifixión Participa Del quinto dolor Pues es lo que Dios Nos llama Que crucifiquemos Esos sentidos Esos ojos Miradas curiosas Miradas vanas Para mirar Solo a Dios En todo Crucificar Esas miradas De todo aquello Que nos aparta De Dios De su palabra Que a veces La curiosidad Es un vicio Muy terrible Por eso Vimos tan Distraídos Porque nos falta Crucificar Malos sentidos Por amor A Dios Mirando acá La crucifixión Jesús está crucificado Sus piernas Sus brazos Y nos pide Que tratemos De copiar En sí Las virtudes De su crucifixión Cuando nosotros Vemos la cruz Pues Es una manera Muy Práctica De hacer un examen De conciencia Como Cuando nos vayamos A comenzar Mirando cada parte Del cuerpo Como Haciendo mis pensamientos Cuando miro La corona de espina Mis pensamientos Son limpios Puros Pienso bien Siempre Las personas Juzgo Interiormente Murmuro interiormente Como son Mis miradas Como es Mi Voluntad Cuando voy a hacer Los actos Cuál es la intención De mis actos Por qué los hago Para que me miren Para que me aplauden Para ser reconocido O por amor A Dios Cuando hablo Que hablo De que hablo Cuál es la intención De mis palabras Murmuro Critico al prójimo O hago el bien Con la boca Porque de toda palabra Ociosa Tendremos que dar cuenta Que nuestro lenguaje Sea sí Sí No No Lo demás Es del malito Y así En nuestras manos Si nuestras manos Y nuestras obras Son para hacer el bien Según la voluntad De Dios O para hacer el bien Según mi voluntad Porque también en eso Podemos caer Para que uso mis pies Para ayudar A los misioneros Cada vez que trabajo En la casa Caminando Ofrezco mis pasos Y los suma A los pasos De Jesús Y de la Virgen Para llevar la luz A muchos que están Por caer en el pecado A los misioneros Que están cansados A los sacerdotes Caídos Bueno Yo creo que Acá hay todo Un camino de vida Para Para uno Meditar En este quinto Dolor Y quedarse Mucho tiempo Mucho tiempo En contemplación Y poder saber Que Que si nosotros Crucificamos Nuestros sentidos O hacemos ese esfuerzo Pues estamos Participando De este quinto dolor Y pues nuestra madre Nos invita Allí a estar Con Jesús Por ese dolor Que ella sufrió Allí En el Calvario Y ese dolor Que ella sintió Al ver a Jesús Crucificado Nosotros pues Unirnos a ese misterio También De estar allí Junto con ella En el acto único Y eterno de Dios No es algo que pasó Sino que está sucediendo En este instante Y que todos esos dolores Nos Pues Que con sus manos maternas Ella nos enseña A crucificar Nuestra voluntad Amada Y la voluntad de Dios Para que no más Tenga vida El sexto dolor María recibe Sobre sus brazos A Jesús Aquí nos Vemos en la Imagen Pues a nuestra madre Teniendo En sus brazos A Jesús Que descendía De De la cruz En las horas En las horas De la pasión Dice que Cuando el Señor Murió Habían millones De ángeles Alrededor De la Santa Cruz Acá pues Vemos algunos ángeles Quizás adorando Sus llagas Y pues nosotros Nos pudimos unir A esos ángeles Y a las mismas Adoraciones de la Virgen Porque Él nos dice Que quien está En continua actitud De adorar Y besar mis llagas Y reparaciones Y agradecimientos A nombre De todo el género Humano Es como si Me tuviera en sus brazos Como me tuvo Mi madre Cuando fui Depuesto de la cruz Y participa Del sexo Así que estamos Llamados también Pues a adorar Tomar tiempo Para adorar Sus llagas Besar una por una Repararlas Agradecerle Pero no solamente Solo a mi nombre Sino a nombre Todas las criaturas Presentes Pasadas Y futuras Por eso Él dice Es como si Me tuviera en sus brazos Y en realidad Es así Así que Cuidamosle a la Virgen María Que ella Con sus manos Tan delicadas Nos enseñe A tomar a Jesús En nuestros brazos Podamos adorarlo Y besar sus llagas Con sus mismos besos Con sus mismos abrazos Con su maternude Y dulzura de madre Que en este misterio Sexto Nuestra madre Sea nuestra maestra Nuestra guía Porque ella En esto Es Ejemplo Y modelo Así que le pedimos A nuestra madre También La compadecemos Por este dolor Cuando también Vio Cuando ella Veía Que él Traspasaba El corazón Con una lanza Y era Tan así Que también Ella sintió Que su corazón Era atravesado Así Así que Pidámosle a Dios Que traspase Esa lanza Nuestro corazón Y era Nuestra voluntad Y era Nuestros pensamientos Y era Todo aquello Que no es de Dios Para que tomemos Vida De los pensamientos De los pensamientos María María Acompaña Jesús A la Sepultura La última hora De las horas De la pasión Es hermosísima La manera Como ella Toma la vida De Jesús En sí misma Y pues Es una recomendación Que podamos hacer Esta hora Ahora En Semana Santa Jesús Nos dice Que quien se mantiene En mi gracia Y me corresponde Y no da A ningún otro Albergue En el propio corazón Sino a mi solo Es como si Me sepultara En el centro Del corazón Y participa En el séptimo dolor Así que Jesús Nos invita A mantenernos En gracia Que le correspondamos A que no Demos cabida A nuestro corazón Sino solo a Dios Y esa es la manera Como Él quiere Que vivir en nosotros Tomar vida En nuestra mente En nuestras miradas En nuestros papitos Cuando nosotros Dejamos que la vida De la divina Unitar reina En nosotros Así que Pues Compadecemos También Ese dolor De la Virgen María Lo tomamos Lo hacemos Nuestro Cuando ella Sufrió Ese dolor Que le desgarraba Su corazón Y su alma Le pedimos Le pedimos A nuestra madre Que nos Entierre En su corazón Esa voluntad Humana Para que tenga Solo la vida De la voluntad Divina Para que forme En mi Y en todas Las almas El reino De la divina Unidad Para que ella Segue En nuestros corazones Con sus dolores Con su amor Y con las penas De Jesús El reino De la divina Unidad En nuestra alma Que ella Viva siempre En mi Y yo Viva siempre En ella Bueno Pues este es Un pequeño esbozo De lo que son Los siete dolores Pero realmente Esto es de tanta Profundidad Que incluso Les Motivaría A que cada dolor Lo meditaran Por siete días En honor A los siete dolores Creo que Daría mucho fruto Lo pueden hacer Con la meditación Del santo rosario Como a ustedes Les parezca Les ayude más Pero Cuando ustedes Vayan a meditar Por ejemplo El primer dolor Acá les voy a dejar Un material De profundización Que estuve buscando Por todos los Treinta y seis Volúmenes De misa Todo el material Y se los voy a dejar El primer volumen Perdón Del primer dolor Pues está todo Mayor profundización En el libro De la Virgen Del tercer día Volumen Veintidés También les puse Unos volúmenes Y así En el segundo Vebé Pues miren Todo lo que hay Hay bastantes Volúmenes Y también Están libres De los giros Del alma Y la undécima Hora Y la decimocuarto Día Del libro De la Virgen Y el Reino Y la Divina Unidad Estos volúmenes Que les puse Aquí Que son como Cinco o seis Del volumen Veinte Veintitrés Veinticuatro Son volúmenes Donde se hay giros Con relación A este misterio Pues por eso Se los puse Y así Cada Dolor Tenemos en el tercer Dolor El apéndice Quinto De la Virgen Y el decimocuarto Hora De los giros Del alma Y ahí les dejé Otro capítulo Del volumen Doce En el cuarto Dolor María Encuentra Jesús Con la cruz Está el libro De la Virgen El apéndice Quinto Que se los voy A compartir En el Youtube Porque sé que no existe Fácil en los libros Pero El libro de la Virgen María Aparte de las Treinta y un lecciones San Aníbal Agregó seis Apéndices Que Luis ha escribido Con relación A los misterios De la Virgen Y se le anexaron Al libro Entonces Se los voy a compartir En el Youtube De hijos De la luz De la divina Junta Lo pueden encontrar Por aquí Y en el quinto Dolor También Pueden encontrar En el libro De la Virgen Las horas De la pasión De la once A las doce Y los giros Del alba Y muchos otros capítulos Entonces Esta biografía De los dolores Pues les va a ayudar A profundizar mucho Y pues en los escritos De Luisa Está este capítulo Del volumen 15 de marzo 23 de 1923 Como el Señor Nos habla De que La Virgen Bueno Se lo voy a leer Para los que Les queda difícil Leer las diapositivas Y así lo tengan Entonces dice así Estaba pensando Estaba pensando En los dolores De mi mamá Celestial Y mi amable Jesús Moviéndose En mi interior Me dijo Hija mía El primer rey De los dolores Fui yo Y siendo yo Hombre y Dios Debía concentrar Todo en mí Para tener El primado Sobre todo Aún sobre Los mismos dolores Los dolores De mi mamá No eran otra cosa Que los reflejos De los míos Que reflejándose En ella Le participaban Todos mis dolores Que traspasándola La llenaron De tal amargura Y pena De sentirse morir A cada reflejo De mis dolores Pero el amor La sostenía Y le daba De nuevo la vida Por eso No solo por honor Sino con derecho De justicia Fue la primera Reina Del inmenso Mar De sus dolores Bueno pues aquí Jesús nos dice Muy claro Que la Virgen María Concentró En su corazón Todos los dolores De Jesús Porque ella Era ese reflejo De Dios Todo lo recibió Ella La traspasaban La llenaron De amargura Y de pena Hasta sentirse Morir A cada reflejo De sus dolores Pero el amor La sostenía Y le daba La vida Por eso Nuestra madre Con derecho Es llamada La reina Del inmenso Mar de sus dolores Y sigue Mientras esto decía Me parecía ver A mi mamá Frente a Jesús Y todo lo que Contenía Jesús Los dolores Y los traspasos De ese corazón Santísimo Se reflejaban En el corazón De la adorada reina Y por cada uno De los reflejos Se formaban Tantas espadas En el corazón De la traspasada mamá Y estas espadas Eran selladas Con fían de luz En la cual Ella quedaba Rodeada En medio A tantos Fían de luz Fulgidísima Que le daban Tanta gloria Que faltan Las palabras Para narrarla Como les parece Cada dolor Que recibía La Virgen María Se formaban Espadas En el corazón De la Virgen Y tenían Un fían de luz Que se llama Cada espada Como sería eso Estaba llena De un fían De luz Por todos lados Rodeada Entonces dice Jesús No fueran Los dolores Lo que constituyeron Reina mi mamá Y la hicieron Refugir de tanta gloria Sino mi fían Un impotente El cual Entralizaba Cada acto Y dolor suyo Y se constituía Vida de cada dolor Así que mi fían Era el acto Primero que formaba La espada Dándole la intensidad Del dolor Que quería Mi fían Podía poner En aquel corazón Traspasado Cuantos dolores Quería Agregar heridas A heridas Penas Sobre penas Sin la sombra De la mínima resistencia Es más Se sentía honrada De que mi fía Se constituía vida A un don Solo latín Y mi fía Le dio la gloria Completa Y la constituyó Verdadera y legítima Reina Este capítulo Es muy hermoso Y aquí termina Para cerrar la charla Y de hacer una pequeña Conclusión Y Jesús dice Ahora Mi voluntad El lograr Y el sufrir Yo no lo reconozco Podría decir No tengo que darte ¿Cuál es la voluntad De que te he animado De la serie En el sufrir esto? Te es ya Hasta recompensar Muchas veces El hacer el bien El sufrir Sin que mi voluntad Entre en medio Pueden ser Míseras esclavitudes Que degeneran En pasiones Mientras que Solo mi querer Da el verdadero dominio Las verdaderas virtudes Y la verdadera gloria De trasluntar Lo malo Lo divino Así que Dios Quiere reflejar Todos esos dolores En el alma Que viene La divina voluntad Y que posee Por vida Su fiat Para que encuentre En ella Sus reflejos Y puede participar Toda su vida divina Y nos dice Que espera A las almas Para que podamos Tomar Ese verdadero dominio Y tener Esa gloria Completa De cada acto Y pena Que puedan sufrir Dios no reconozca Nada Que está fuera De su voluntad Ni siquiera el bien Cuando no es voluntad Dios Por eso Nosotros debemos Preguntarnos En todo lo que hagamos Cuál es la voluntad Que a mí me anima A hacer Esta acción O cuando sufro Por qué lo hago Cuál es la intención De mis actos Esto es muy importante Bueno pues Yo creo que esta pequeña Charla Me quedé como corta Porque uno puede sacar Mucho Ustedes se pueden dar cuenta Miren Todo el material De profundización Yo creo que La invitación Como les digo Es Por lo menos Hacer un dolor Por siete días Para poder Como sacarle Mayor provecho Y poder Tomar posesión De esos dolores Y ponerlos En práctica En nuestra vida Como el Señor Nos lo enseña Bueno Les voy a dejar El pdf Para que ustedes Lo puedan meditar Con calma Los capítulos Yo sé que es De gran ayuda Y pues Agradecemos a Dios Que esta charla Haya podido salir Al aire El año pasado Había hecho Todo el trabajo Y el momento En que le iba a grabar El computador Se dañó De una manera Instantánea Y gracias a Dios Pues lo pude Volver a recuperar Hacerlo de nuevo Y pues Con el amor A la Virgen María Que todo sea Para la gloria de Dios Y la salvación De las almas Así que Terminamos esta charla Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran Un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén